... Hola, buenas tardes, bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Se genera importante información, veamos. Presente en el Salón Sol del Perú, Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Apreciar a través de las apatallas el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se encuentra conversando con alguno de los atletas venezolanos que participaron en la tercera edición de los Juegos de las Olimpiadas Juveniles que es Buenos Aires 2018. 53 atletas que dieron un buen papel en esta importante edición deportiva que se realiza en esta oportunidad en Sudamérica. Importante destacar que durante esta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud se obtuvieron tres medallas de oro. El jefe de Estado continúa saludando a los atletas que, como habíamos dicho, tuvieron una importante participación en esta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Una de las disciplinas en las que se tuvo medalla de oro fue la de la halterofilia en el Jugo. Buenas tardes y sean bienvenidos a este acto de recibimiento y reconocimiento a los atletas que participaron en los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Daremos inicio con la proyección de un video institucional. Ellos ya forjaron su camino. Con garra e ímpetu han defendido el sentir patio. Días de preparación y sacrificio fueron recompensados con una actuación histórica. Y aunque para ellos es el inicio del camino, no cabe duda que comenzó nuestro momento. Ellos son Orgullo Nacional. Juventud Valiente. Generación de oro. A continuación, palabras del ciudadano Pedro Infante, Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. Sí, buenas tardes. Bienvenidos atletas, bienvenidos. Presidente, saludarlo. Agradecerle que hoy reciba y podamos hacer un acto de condecoración a lo que hemos denominado la generación más joven de la generación de oro. Aquí están 53 atletas entre 16 y 18 años que fueron a representar a Venezuela en esta tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Aquí están 53 muchachos, 28 hembras, 25 varones, que fueron a llenarnos de orgullo, de orgullo patrio. Y además quiero felicitar, en primer lugar, a los entrenadores, entrenadoras, al cuerpo médico, a todo el equipo del Ministerio del Deporte, a todo el equipo del Comité Olímpico Venezolano, de las distintas federaciones deportivas, y muy especialmente a ustedes, a los atletas, que son gladiadores jóvenes de esta patria, y que nos llenaron de mucho orgullo en cada una de las competencias, en cada una de las justas deportivas. Quiero presentar, Presidente, a los tres medallistas. Fueron tres medallas de oro, diez diplomas en esta tercera edición. Carlitos Páez, en yudo, del Estado Apure. María Jiménez, del Estado Bolívar, apenas 16 años, todavía cursando el quinto año de bachillerato. Y Catherine Echendía, que es nuestra abanderada dorada. Siempre se dice que los abanderados difícilmente logren el oro, y yo decía esta mañana que se rompió el maleficio, esa mala suerte que dice que tienen los abanderados. Se fue con la bandera, y se vino bañada en oro Catherine Echendía. Tres medallas de oro. Pero además de eso, es el mejor resultado histórico de Venezuela en todos los Juegos Olímpicos, tanto juveniles como adultos. En el caso de juveniles, son tres ediciones. En el 2010, Venezuela logró el lugar 53, 63, sin ninguna medalla de oro. En el 2014, fue el lugar 53, sin ninguna medalla de oro. Y en el 2018, Venezuela está entre los primeros 40 países del mundo, de 206 países, que fueron a los Juegos Olímpicos de la Juventud, con dos medallas de oro para el país, y una medalla de oro, que ganó Carlitos Páez, pero que la suman a los países combinados. Tres medallas de oro para Venezuela, en estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Los Juegos Olímpicos de la Juventud se caracterizan por la solidaridad, y lo hicieron por continente, Carlitos. De América, varios atletas de distintos países conformaron un equipo. Y ese equipo de América ganó la medalla de oro, y Carlitos estaba en ese equipo de América. Presidente, esto es para nosotros un importante logro, y nos pone a soñar con lo que viene. Apenas dos años quedan para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero ya también esta generación empieza a pensar, y a soñar con lo que serán los Juegos Olímpicos del 2024 en París. Entonces, seguimos trabajando con mucha planificación. Quiero reconocer el sacrificio de todas y de todos. Quiero reconocer el sacrificio del pueblo venezolano, de usted, por el apoyo con los recursos. 1.6 millones de euros fueron garantizados para que nuestra delegación asistiera a estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Más allá del bloqueo, más allá de todas las trabas y dificultades que le imponen al país, aquí toda una juventud que se levanta, que llena de orgullo la patria, y que con mucho esfuerzo lograron estos resultados deportivos en estos Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018. Felicitaciones, muchachos. Gracias, Presidente, por todo el apoyo. La condecoración Orden José Félix Rivas en su primera clase está destinada a premiar a los jóvenes por su destacada participación en actividades culturales, artísticas, científicas, docentes y deportivas, estas que contribuyen al desarrollo integral del hombre y la mujer del país. Cumplidos los requisitos de ley y previo al voto favorable del Consejo de la Orden, se otorga a los ciudadanos que participan en los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018, obteniendo medallas de oro en sus disciplinas deportivas. Impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. A la ciudadana Catelyn Echandía, en la disciplina de levantamiento de pesas. Tocó un camino largo. Tienen que ver Tokio, París y más allá. Ustedes son la generación de oro de este resto, de lo que resta de esta década y de la próxima década. Así que aquí esta medalla es reconocimiento y compromiso. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Amén. Ciudadana María Jiménez, en la disciplina de judo, representante del Estado Bolívar, participó en Argentina, en Portugal, en Perú y en Panamá. El 31 de marzo del 2002. Estamos en la palabra cierta. Ya en Belén estábamos nosotros aquí. Estaban haciendo el duro. Por fin, con la medalla de oro. En la Guadalajara, aquí te pongo. Con la medalla. El propio José Pedro Ríos. Ciudadano Carlos Páez, en la disciplina de judo, representante del Estado Apure, espacialidad combate, en la categoría de 81 kilos. La distintiva de condecoración a los atletas que tuvieron medalla de oro en su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Buenos Aires 2018. En esta oportunidad, uno de los atletas que participó en la disciplina del judo. Una de las más importantes categorías deportivas de las 17 de 32 que estaban contempladas en estos Juegos. Hemos de destacar que participaron más de 4.000 atletas provenientes de todo el mundo en esta edición olímpica de la juventud. El jefe de Estado, como seguimos apreciando a través de las pantallas, continúa conversando con Carlos Páez, uno de los abanderados por obtener esta importante parecia que ubicó a nuestro país en el lugar 40. A continuación, palabras de Caterine Echandía, medallista de oro en los Juegos Juveniles Olímpicos de Buenos Aires 2018. Bueno, primeramente que todo, buenas tardes. Voy a hablar el nombre de la delegación, de todos mis compañeros, los atletas que están aquí. Agradecerle al presidente todo el apoyo que nos dio. La delegación de Venezuela tuvo una buena actuación en estos Juegos Olímpicos. Fuimos con los mejores prospectos a dejar el nombre de Venezuela en los altos. Y así fue. De verdad que muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos dan. Y bueno, esta es la generación de oro hoy en día que va a seguir dando frutos a Venezuela. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, bienvenidos y bienvenida. En esta tarde lluviosa de Caracas. Hemos tenido días de mucha lluvia todos estos días. No sé cómo estaba Buenos Aires, si estaba lluviosa también. Más o menos. Estaba haciendo frío. Este tiempo es frío todavía en el sur. Bueno, nos sentimos muy contentos. Yo me siento muy contento y muy orgulloso. Y comparto este orgullo con toda Venezuela. De tener una generación de deportistas de primera línea. De primera línea física, técnica, pero también de primera línea moral, espiritual. Hoy ustedes están trayendo triunfos al país. Triunfos directos, como estas tres medallas de oro. Como los diez títulos conquistados. Pero también triunfos de demostrar que Venezuela es un país pujante que se le planta a cualquiera en las canchas deportivas de tú a tú. Y que ustedes no han tenido ni tienen miedo de competir con los más poderosos atletas y deportistas del mundo. Ustedes son la generación más joven. De la generación de oro. Nacieron, jovencitos, jovencitos son ustedes. Dieciséis años, diecisiete años. Nacieron entre aquellos años tumultuosos. 2001, 2002, 2003. Y se han ido levantando. Y ustedes desde su juventud nos hablan a nosotros. Los que somos menos jóvenes. Tú naciste el 11 de septiembre del 2001. Tú naciste el marzo. 30 de marzo, me dijiste. 31 de marzo, 2002. Y tú naciste... el 14 de agosto del año 2001. Yo nací el 23 de noviembre de 1962. Siglo pasado. Les parece lejos, ¿verdad? Tengo 55 años. Yo tengo la energía y la vitalidad, la fuerza mental y las ganas de vivir y de luchar que tienen ustedes. Y recuerdo cuando tenía la edad de ustedes y hoy me posiciono aquí, me paro aquí y tenía los mismos sueños grandes de tener un país bello, bonito, esplendoroso. Ustedes nos hablan a nosotros. ¿Y qué nos dicen? Venezuela, si se puede, nos dicen desde cada carrera, desde cada pelea, desde cada competencia, le dicen a ustedes, a sus padres, a sus tíos y a nosotros, los adultos mayores, que a Venezuela hay que defenderla, hay que amarla como la han defendido y la han amado ustedes en los Juegos Olímpicos 2018 en Buenos Aires, en Argentina. Ustedes le hablan a todo el país. A un país que los escucha, a un país que los quiere y los atiende, a un país que quiere que ustedes sigan creciendo. Yo le preguntaba al Ministro de la Juventud, después de Tokio 2020 que viene, me dijo París 2024 y después de París, Los Ángeles 2028. Sueñen, todos y ustedes que van adelante en la vanguardia deportiva del país en su máxima excelencia, en su alta competición, sueñen en grande. Algunos de ustedes ya pueden soñar en Tokio, ¿verdad? Pero todos ustedes tienen la obligación de soñar en París 2024 y en Los Ángeles 2028. Y nuestra obligación es apoyarlos para que sus sueños para que sus sueños se hagan realidad y ustedes sigan llenando a nuestro país de alegría, de motivación, de contentura, como dice una gente amiga mía, la contentura del alma que se alegra porque su juventud brilla en el mundo. mucha disciplina, mucha técnica, mucha dedicación, todo eso hace falta. Yo siempre pienso cuando veo a los atletas venezolanos que brillen en el mundo, los admiro. Yo practiqué béisbol bastante. Formé parte, le contaba a Pedro Infante ahorita, Aristóbulo, ministro, compañero, hermano. En 1980 formé parte de la Selección Nacional de Béisbol Juvenil. En aquella época solo se hablaba de béisbol juvenil que era de 16, 17 y 18 años. Nuestro manager fue remijo hermoso. Hice los intríngules de lo que es prepararse, la disciplina, la preparación, el entrenamiento, la perseverancia, el no cansarse jamás, el levantarse cuando uno se cae. Y yo les pido eso. Les pido que sean estrictos en su autopreparación física, en el aprendizaje de las técnicas. Nosotros tenemos que invertir en traer los mejores profesores del mundo para nuestros atletas y en enviar a los mejores lugares del mundo para su entrenamiento y preparación. Ahora, la preparación física del músculo, de la fuerza no es suficiente. Hace falta una preparación del alma, del alma. Hace falta amar a la patria, hace falta amar a Venezuela, hace falta al pararse allí sentir las ganas de escuchar el himno de Venezuela al terminar la competencia con una medalla de oro en la mano. Hace falta pensar, sentir, soñar en grande, muchachos. Pensar, sentir y soñar en grande. Hubo una generación hace años, yo tengo 55 años, ahora el 23 de noviembre cumplo 56. se reciben regalos hasta el 31 de diciembre. Puede haber prórroga. Mejor regalos son ustedes. Tenía yo cinco años y ya había el primer medallista de oro de los Juegos Olímpicos venezolanos que venía de un barrio humilde de Venezuela y está aquí nuestro Francisco Morochito Rodríguez. Como un roble, miren, qué bonito está, qué fuerte está Morochito, siempre en guardia. Qué felicidad me da ver a este hombre, héroe nacional. Yo recuerdo en mi mente de niño de cinco años Morochito, Morochito, Morochito y el país lo recibió como un héroe pero los atletas en su época no tenían apoyo de nadie, solo promesa, te vamos a apoyar y se levantaban solitos por allá en un gimnasio solitos dándoles, dándoles a la sombra, dándoles y llegando a las Olimpíadas de México, fueron las primeras Olimpíadas en 1968 que se hicieron en tierra americana y allá fue la primera medalla de oro, Morochito Rodríguez que sigue en pie ahí mirándonos con su mirada buena y dándonos su ejemplo de 50 años felicitaciones Morochito por los 50 años de tu medalla de oro tenemos que apoyar fuertemente el deporte y a los deportistas yo quiero firmarle aquí al ministro Pedro Infante una solicitud de recursos financieros en el marco del plan Tokio 2020 2020 es una solicitud de recursos financieros de dinero para cubrir los gastos del calendario competitivo nacional internacional en el cierre del año 2018 me están solicitando me están solicitando recursos en bolívares y recursos en euros ¿verdad? me están solicitando una cantidad importante de recursos para que ustedes sepan la inversión que no puede faltar no puede llegar tarde y tiene que ser suficiente bueno que el país ha tenido dificultades que el país está en un programa de recuperación económica pero nunca hemos dejado de invertir en el deporte nunca hemos dejado de atender al deportista nunca jamás que ha habido menos recursos bueno pero lo hemos contado uno detrás del otro para entregarlo y que las delegaciones lleguen que nos sabotean los aviones que nos sabotean el pago de los pasajes en avión de los hoteles a nosotros no nos para nada ni nadie conseguimos la vía para que los muchachos lleguen compitan ganen y vuelvan yo por eso le voy a aprobar ministro además como un gesto de apoyo al deporte venezolano me están solicitando 64 millones de bolívares y 2 millones 412 mil euros para garantizar el cierre de los eventos internacionales y nacionales de los deportistas venezolanos y yo voy a aprobar estos 64 millones de bolívares y estos 2 millones 400 mil euros de manera inmediata aprobado para todo lo que tiene que ver con el cierre del calendario inmediato inmediato tome ministro agarre aquí duro para que no se vaya a perder esta carpeta si se la doy escalona se pierde escalona de Biscucuy aquí no hay nadie de Biscucuy de atleta mira un entrenador tienes cara de entrenador tú eres de Biscucuy que participas tú ah parte médica que bueno como te llamas tú Trino Vergara ah claro cuando yo me lesioné no volví a jugar fútbol tremenda lesión agarré aquí en un músculo atrás no me recuperé todavía me duele eso fue como hace 10 años nos pusimos a jugar fútbol y yo me sentí a mi me gustaba mucho el fútbol les puedo decir que me gustaba más el fútbol que el béisbol y jugué béisbol después al final porque no había condiciones para jugar fútbol en aquella época pero yo jugaba mucho fútbol y cuando fui presidente de la asamblea nacional armamos un equipo de fútbol y nos fuimos a jugar varias veces y la última vez yo iba ya con más condiciones me sentía feliz y ese día iba terminando el primer tiempo y yo iba corriendo ¿dónde estaba? iba corriendo corriendo entonces me pasaron un balón me diblé a la izquierda uno al otro a la derecha y tenía la portería ahí de frente y voy corriendo pero mi mente iba volando y el cuerpo se quedó atrás y la pierna derecha se trancó se trancó pero se trancó así mira como este lapicero se trancó y caí así de platanazo y como yo soy más duro caí más fuerte platanazo más fuerte ese fue la última vez que jugué en fútbol mejor me dedico a la política dije bueno muchachos yo siempre pienso pido comprensión en ustedes para lo que voy a decir yo siempre pienso como premiar el esfuerzo y el logro ¿verdad? de una generación primero el reconocimiento la condecoración la palabra el abrazo y el apoyo y después el apoyo material yo quisiera de manera muy especial ministro Jorge Márquez ministro de la presidencia de la república este joven oficial de la fuerza armada señor Bolivariano es el ministro de la presidencia yo quisiera que usted junto al ministro entreviste a todos nuestros atletas para nosotros atender necesidades personales directas que tiene cada uno de ellos es lo primero y en segundo lugar yo quiero a los tres medallistas de oro de manera especial a ustedes y a su familia que se les dé de manera inmediata en nombre de la república una vivienda completa cómoda a la familia de cada uno de ellos si tuvieran 18 años un carrito vamos a evaluarlo pero no tienen 18 años no tienen licencia de conducir todavía quiero también a los muchachos que han tenido diplomas bueno que le demos un buen descanso junto a su familia en algún lugar de Venezuela en Margarita en el Salto Ángel en algún lugar con todos los gastos pagos y di vuelta a los 10 medallistas y una tableta y al resto de los atletas vamos a darle su tablet completo y a todos su equipo móvil telefónico del más moderno que tenemos en nuestras manos de China bien equipado para que se puedan comunicar por WhatsApp o por Wichak mira ustedes conocen el Wichak es mejor que el WhatsApp ¿cuándo está el Wichak? el Wichak es un sistema de comunicación china que es mil veces superior al WhatsApp uno puede mandar fotos, cosas videos, escribir que ustedes se la pasan dándole aquí dicen que este dedito se está desarrollando de manera torcida ahora porque todo el mundo agarra el teléfono así y lo coloca aquí todo el mundo tiene este dedo torcido así que tomen esto como un presente un regalo para ustedes para cada uno de ustedes como un estímulo para que continúen Morochito continúe esta generación de oro que orgullo tiene que sentir un medallista olímpico como tú luego de pasar tantas historias luego de conocer tantas cosas en la vida luego de soportar tantas penurias y ver que hay una generación que se levanta Venezuela tiene futuro Morochito Venezuela tiene futuro y el futuro son ustedes felicidades muchachos que Dios los bendiga que Dios bendiga nuestra patria que viva la generación de oro gracias muchachos han sido homenajeados los atletas que participaron en las olimpiadas de la juventud Buenos Aires 2018 con la orden en primera clase de Félix Rivas y con esta información nosotros podemos destacar lo que ha sido una jornada importante de reconocimiento a esta generación de oro 53 atletas en total los cuales han obtenido como ya hemos dicho la orden José Félix Rivas en su primera clase parte de lo que ha sido un trabajo constante del gobierno revolucionario para poder tener estos resultados en esta oportunidad como ya lo hemos escuchado tres medallas de oro en la disciplina del judo dos y también en la de la alterofilia estas 13 precias doradas que ubicaron a nuestro país en el número 40 del medallero de estos importantes juegos un reconocimiento sin duda alguna que forma parte de lo que es la inversión social con esta información retornamos nuevamente el pase a los estudios agradecemos a nuestro compañero Carlos Rebete por la información allí tenían entonces el recibimiento del presidente de la república Nicolás Maduro a la generación de oro nuestros atletas que participaron en los Juegos Olímpicos Juveniles Argentina 2018 2018